He hecho una serie en la que hablo de una relación que tuve hace 12 años. Yo puedo hablar cuando quiera, donde quiera. Estoy en un momento un poco difícil y de hecho me preocupa mucho este tema. Entre tantos y tantos señalamientos, Nuria Tomás, expareja de Gerard Piqué, decidió romper el silencio. Y es que justamente la separación de Shakira y Piqué ha repercutido no solamente en su vida, sino también en las personas que de alguna forma estuvieron participando dentro de ellas. Es por esa razón que Nuria se ha tomado el tiempo necesario para emitir un comunicado a través de sus redes sociales donde justamente estuvo hablando de la difícil situación que ha vivido en los últimos días. Situación que justamente además ha coincidido con la finalización de su segundo embarazo. Han pasado unos días y he podido disfrutar de la nube de mi segundo parto. Pero a pesar de todo este escándalo y la situación de estrés que ella estuvo manejando en los últimos días, afortunadamente Nuria Tomás ya se encuentra en casa con su bebito. Sin embargo, esto no ha evitado la difícil situación que ella ha vivido en los últimos días en conjunto con su familia. Me tengo este tiempo para hacer este vídeo porque necesito expresarme por lo que ha pasado en estas últimas dos semanas. Pues luego de que se hiciera oficial la ruptura de Shakira y Piqué y esta le diera la vuelta al mundo, la prensa se ha dado la tarea de investigar aquellas relaciones que de alguna forma pudieron haber influenciado en la vida de Gerard Piqué y Shakira. He hecho una serie en la que hablo de una relación que tuve hace 12 años, que no vais a encontrar eso. Es por esa razón que Nuria Tomás aparece en esta historia, pues justamente los ojos de la prensa se posaron sobre ella cuando se dio a conocer la noticia de la ruptura de Shakira y Piqué. Sobre todo porque la ruptura de Shakira y Piqué coincidía precisamente con el lanzamiento oficial de una serie sobre su vida que narra incluso parte de lo que ella vivió al lado del jugador del Barcelona. Digo, en ese primer capítulo es muy ameno, tampoco, o sea, si buscáis cotilleo no lo hay. Pero con toda la intención de que la gente no tenga más expectativas de lo que realmente en la serie aparece, Nuria Tomás decidió romper el silencio y contar que solamente habla dos minutos de Gerard Piqué en toda su serie. No lo he llevado igual de bien, ha sido una cosa de arriba total a mi teléfono. De hecho, asegura que lejos de todo el morbo que mucha gente ha tenido sobre su vida privada, en esta serie ella precisamente habla un par de minutos de su relación con Piqué, en el contexto como también habla de otras relaciones que marcaron su vida. Dos minutos solo en un capítulo, que es el primero, en el que hablo también de otras exparejas que me afectaron mucho. Y estuvo asegurando que el contenido de su serie es netamente para aquellas mujeres que de alguna forma pueden ser madres y trabajadoras como ella, y ella le ofrece un contenido útil destinado precisamente solo para ellas. Una plataforma de pago que se llama Famigo, que llega a España y me propusieron crear contenido para madres y mujeres. De hecho, Nuria Tomás estuvo asegurando que este video solo estaría por poco tiempo en sus redes sociales, pues justamente después ella lo iba a borrar, ya que no quiere ningún tipo de relación con toda esta polémica que actualmente está en el mundo del entretenimiento por la ruptura de Shakira y Piqué, algo que realmente no tiene ningún tipo de relación con ella. Así que después de tantos improperios y señalamientos, la expareja de Gerard Piqué estuvo saliendo a dar la cara, y de una forma muy serena estuvo mostrándole a la gente que nada tiene que ver con esta separación, y mucho menos que la historia que tuvo Gerard Piqué con ella hace 12 años atrás pudiera revivirse en la actualidad, pues justamente dejó muy claro que está muy feliz con su familia actual. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que vayan dejando sus comentarios, y recuerden que también nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.